Ciudad Obregón sigue de pie. La ubicación privilegiada de Ciudad Obregón le hace la sede perfecta para una gran cantidad de reuniones, tanto empresariales como culturales y deportivas. La Olimpiada Estatal de Codesón se celebra en varios puntos de Sonora, y a nosotros nos ha tocado recibir a los competidores que practican el rey de los deportes, el béisbol. Los encuentros se llevarán a cabo en las instalaciones del Deportivo Nainari 2000, y serán en total 16 equipos, que corresponden a dos categorías, por lo que la posibilidad de trasladarse rápidamente entre hoteles y sedes de los encuentros es vital. Esta es una de las razones por las que se ha elegido a Ciudad Obregón, ya que el trazo perfecto de las calles permite a los equipos visitantes desplazarse fácilmente y sin problemas, A esto se le suma la gran oferta en alimentos de todos los estilos y precios, por lo que jugadores y entrenadores pueden despreocuparse de este tema, y dedicarse a preparar las estrategias que les lleven a ganar sus partidos. Con capacidad para recibir y hospedar a los futuros campeones, Ciudad Obregón sigue de pie. Gracias. 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 Gracias.